Muy buenas pintores, hoy es viernes y sé que todos vosotros estáis aquí para el vídeo. El vídeo de hoy está patrocinado por la empresa Mythic Games, que está en plena campaña de Kickstarter. En la descripción del vídeo tenéis el enlace. Su nuevo juego se llama Darkest Dungeon y hoy os voy a explicar cómo pintar las minis oficiales, en particular esta. Así, si estáis listos, ¡vamos a por ello! Darkest Dungeon Empezamos. Lo primero es imprimar la miniatura. Yo apliqué tres finas capas de imprimación negra de Vallejo. Los que sois nuevos en el canal, aquí os dejo un vídeo donde hablo con qué color imprimar vuestras minis. Y ahora voy a pintar el color base del interior de esta especie de mosquito. Voy a usar el negro y el naranja. Os estaréis preguntando por qué uso naranja y la respuesta es bien sencilla. Contiene bastante rojo y en este esquema de color no va a venir perfecto usar este naranja con el negro. Hago la mezcla sobre el 50% más o menos, añado agua hasta conseguir la dilución perfecta. Voy a usar el Infinity CR+, aguja 0,4 milímetros y la presión en todo el vídeo va a ser 1,8 bares. Me acerco y voy aplicando las finas capas. Inclino un poco la figura para que así la pintura quede en las zonas más elevadas y las zonas interiores quede el color de la imprimación. Aquí ya puedes ver el resultado final de cómo apliqué el color base. Paso número 2 y voy a seguir añadiendo más naranja marat a la mezcla anterior. Así vamos a ir consiguiendo este tono cárnico en el interior del mosquito. El paso, el mismo de siempre, añado el color, un poquito de agua y para adentro. Compruebo y voy aplicando finas capas. Inclino un poquito la figura para que así la pintura quede en las zonas más elevadas y voy poco a poco. Los que sois nuevos en el canal, aquí os dejo un link a una serie de vídeos donde explico cómo manejar el arógrafo, que es muy útil, así que os recomiendo verlo. Para acelerar el proceso se puede usar el secador, así se cante la pintura. Sigo aplicando las finas capas también en el caparazón y en la cara. Aquí ya puedes ver el resultado final de esta aplicación de color. Ahora con el color carne dorada voy a seguir añadiendo luces. A la mezcla anterior le añado un poquito de carne dorada. Como podéis ver, añado agua hasta conseguir la dilución perfecta. Los pasos son bien sencillos. Vamos a ir subiendo luces poco a poco. Me acerco a la figura e inclino un poco. Fijaos en el recuadro. Como voy a presionar el gatillo. Son toques muy suaves y así consigo una mayor precisión. El color carne dorada contiene bastante amarillo y nos va a dar este plus de saturación en el color, pero tampoco mucha. Vamos a ir graduando. Muy importante en este paso es inclinar bien la figura para que así esta luz pegue en las zonas más elevadas. A la cara también le estoy dando para dejarla un poquito más clarita, pero sobre todo me centro en la parte central. Bueno, en la calavera, en estas especies de alas. Aquí ya podéis ver el resultado final. Y ahora vamos a por el siguiente. Pase número 4 y ahora con el color amarillo-hielo voy a seguir iluminando. Aún mantengo la mezcla anterior en el blister y añado un poquito del amarillo-hielo. Quiero darle un poquito más de saturación, pero no mucha. Y este color va perfecto. Ya veis que el proceso de aerografía es bien sencillo, paso a paso. Los que tengáis dudas de si usar el aerógrafo o no, yo recomiendo usarlo, ya que se adelanta muchísimo trabajo. Fijaos muy bien el recuadro, como presiono el gatillo. Tenemos que ser bien precisos. Voy marcando más la calavera. Zonas del ala más superior, marco más. Y sobre todo, tenéis que inclinar un poquito la figura para que así la pintura quede en las zonas más altas. Fijaos cómo está puesto el aerógrafo. Muy importante eso. Y si tenéis dudas sobre aerografía, ya os comenté antes que hice una miniserie para principiantes. Así que os recomiendo verla también. Aquí ya podéis ver el resultado final y ya vamos para el siguiente, que va a ser espectacular. Ahora, con el color rojo transparente, voy a aplicar veladuras con el aerógrafo. Es un color bastante líquido, así que con una gotita de agua ya nos vale. Pero voy a añadirle un poquito de tinta roja, que esta tinta es bastante saturada y nos va a venir genial. Ya que vamos a conseguir un rojo muy potente. Para aplicar veladuras con el aerógrafo, tenemos que aplicar pasadas muy finas. Vamos cubriendo, pero no todos, sino dejando una especie de toque cárnico justo por debajo. Vamos aplicando finas capas, cubriendo bien todo, pero en la zona de iluminación aplicamos menos pasadas. Así vamos a mantener el tono rojizo en las zonas más apagadas, más para adentro y en las zonas más elevadas, ese toque cárnico. Ahora, aplicar veladuras con el aerógrafo, vamos muy despacio, controlando bien. Fijaos que en mi interior aplico más veladura para que así el rojo sea más vivo. Aquí ya podéis ver que la calavera tiene más iluminación y la zona de la barriga más oscuro, o sea, más rojo. Con tinta roja y tinta violeta hago una mezcla y voy a aplicar sombras en la zona cárnica, esta roja. Aplicamos este lavado para darle profundidad y así conseguir un mayor contraste. Tenemos que añadir un poquito de agua a esta mezcla para que así la pintura fluya mucho más. Este paso es bastante importante y es necesario hacerlo a pincel ya que vamos a tener una mayor carga de pintura. Muy importante a la hora de aplicar este lavado controlado es aplicar el lavado, lo dejamos secar y luego volvemos a insistir. Así vamos a conseguir que la pintura se note más, o sea, una mayor carga de pintura. Aquí ya podéis ver el resultado final y como se nota este contraste. Paso número 7 y ahora con los colores carne base y carne dorada voy a aplicar luces a la zona cárnica. Fijaos muy bien en la paleta, en recuadro de arriba. También añadí un poquito de la mezcla de tinta roja, tinta violeta. Ahora voy aplicando las luces en las zonas más elevadas. Me centro sobre todo en la calavera que es un punto focal muy importante así que tenemos que dedicarle tiempo a esa zona. También si notáis que la pintura está algo satinada en las sombras, eso es debido a que usé tintas. Las tintas son satinadas y para ciertas cosas nos viene genial ya que buscamos el contraste por material. Estas zonas cárnicas es conveniente que sea satinada para darle ese efecto de viveza. Así que anotaros eso. Juego con las sombras con el satinado y las luces con colores mates. Por eso estoy usando la gama Model Color que es más mate. Y ahora al aplicar luces voy añadiendo más la mezcla de carne dorada y carne base. Fijaos. cada vez marco mucho más y ya la calavera le doy más importancia sobre todo recomiendo usar una paleta húmeda ya que se mantiene siempre fresco los colores y podéis ir jugando siempre por ejemplo a la zona más alta calavera esta especie de bolas estoy usando más la tinta violeta añadiendo para iluminación carne dorada así voy combinando tonos también aprovecho para pintar el caparazón las luces y que hago pues al color base le añado el naranja y para seguir iluminando voy añadiendo pequeñas cantidades de carne dorada y por último carne clara y como comenté al principio el naranja contiene rojo y combina perfecto con el rojo esta especie de rojo orgánico que tiene esa especie de insecto sobre todo estoy marcando las aristas para conseguir una buena definición y si os fijáis el caparazón más cerca de la zona cárnica tiene ese toque rojizo eso lo conseguí y cuando aplique veladuras con el arógrafo así luego marcamos ahora las aristas y luego ya le metemos también otra peladura pincel para marcar más ese tono rojizo así conseguimos como una especie de osl en el caparazón y aquí ya podéis ver resultado final como está luciendo este insecto paso número 8 y ahora con la tinta roja voy a añadir más saturación a la zona cárnica uso la tinta ya que es un color muy saturado y nos va a venir genial para conseguir esta saturación extra lo aplico como si fuera veladuras finas capas por esa zona cubriendo todo muy suave para no tapar las luces del pincel también aprovecho para darle un poquito en el caparazón algo muy suave ya que luego a pincel lo voy a retocar más ahora con el pincel voy aplicando estas veladuras en el caparazón con el pincel controlamos más estas zonas pequeñitas que con el aerógrafo nos resulta más difícil podemos añadirle agua a la tinta roja o directamente del bote con la tinta violeta voy a aplicar más sombras en las zonas más profundas así ya vamos a conseguir un fuerte contraste para pintar esta mini me inspiré de las imágenes del videojuego los contrastes son más fuertes más con un negro yo no quería usar mucho el negro así que jugué más con la tinta violeta y busqué el contraste esté fuerte con colores cálidos también la tinta violeta es un color frío así que busqué esta especie en contraste sin usar tanto el negro también marco un poquito más la iluminación con una especie de puntos de luz para conseguir que brille más esta carne y aquí ya puedes ver resultado final como está luciendo este insecto paso número 9 y ahora con los colores negro y verde americano voy a hacer una mezcla porque voy a pintar el color base de la chaqueta quiero conseguir una chaqueta fría que no destaque mucho pero también en las luces voy a meter un poquito de color cálido pero primero pinto color base en las zonas más profundas aplico menos capas así voy a conseguir que esas zonas sean más oscuras color base listo y ahora a la hora de iluminar voy a usar el color carne dorada voy añadiendo pequeñas cantidades al verde americano y aplico esas luces en las zonas más elevadas fijaos bien que marco mucho no me preocupa el difuminador ya que luego aplico una veladura y lo asuavizo fijaos muy bien en el recuerdo de la paleta como voy combinando si meto una pincelada con mucho color de carne dorada no pasa nada vuelvo al verde americano y aplico una pasadita para suavizarlo zonas superiores estoy marcando más ya os fijáis y luego también marco el relieve de la chaqueta muy importante es conseguir una buena definición ya tenemos listo la chaqueta y ahora voy a hacer un jugo de contraste por temperatura voy a usar el amarillo y el violeta fijaos muy bien que son dos colores totalmente opuestos la violeta es un color frío vas a ganar profundidad en las sombras y esta especie de verde amarillo nos va a dar mucha saturación en las luces así que hay un contraste por temperatura vamos a aplicar estos colores muy finos fijaos que violeta es como si fuera una veladura y la estoy aplicando en las zonas de sombras y casi los tonos medios voy muy despacio ya que al tener una pintura muy líquida tenemos que aplicar varias pasadas y ahora es el paso de las luces para darle un poquito más de saturación cojo el color y lo voy aplicando en la zona más importante fijaos en la chaqueta zona superior también en el hombro esas arrugas son muy importantes es una zona muy elevada que es necesaria marcarla más con este tono mucho cuidado si aplicamos mucha saturación vamos a estropear el conjunto aquí nos interesa sobre todo marcar un poquito la chaqueta en los puntos más focales ya que gran parte de la visión general o punto focal es la calavera con las alas esa es nuestra parte más importante en la figura y aquí ya podéis ver la chaqueta terminada tonos muy suaves pero con este toque amarillo para darle saturación paso número 10 y con el color camuflaje alemán voy a aplicar el color base del pañuelo y al pelo fijaos muy bien que voy aplicando finas capas y en las zonas más profundas dejo el tono de la imprimación es decir zonas superiores voy aplicando más capas zonas más profundas menos capas así ya creo un contraste ya voy aplicando una especie de pre iluminación pasadas muy finas justo en interior fijaos muy bien ahora que se va notando zonas más elevadas con más capas y en el pelo lo mismo voy aplicando finas capas hasta cubrir todo el pelo zonas más pegadas a esta especie de cara pues ahí aplico menos capas aquí ya puedes ver el resultado final de cómo aplique el color base paso número 11 y ahora con el color violeta y un poquito negro voy a marcar un poquito más las sombras uso la pintura muy líquida para que así entre por los huecos y en el pelo donde aplico esta sombra pues justo en la unión de la de la piel con el pelo ahí es donde voy aplicando esta sombra también zona más baja del pelo fijaos muy bien donde tiene el lazo estoy aplicando esta sombra como consejo como digo siempre aplicar la pintura más líquida dejarla secar y luego volvemos a aplicar otra sombra así vamos a conseguir los buenos resultados si pintamos muy rápido mal asunto vamos despacio que esto es un hobby tenemos que disfrutar a la hora de aplicar luces muy fácil primero aplico una pasadita del camuflaje en la zona más superior y luego voy añadiendo pequeñas cantidades de carne dorada y marrón cubierta y así voy iluminando el pelo en la zona superior fijamos muy bien que es en la parte alta zona más baja ahí dejo sin aplicar luces así voy buscando el contraste y ya voy creando el volumen en el pelo si os fijáis en esta iluminación no voy mechón a mechón sino por un plano de luz luego a medida que voy iluminando ya me voy centrando pelo a pelo ahora con el verde y con el barrón cubierta voy a meterle un plano de luz fuerte justo en la zona alta esta especie de verde amarillo nos va a dar mucha saturación y nos viene perfecto justo aplicar ese plano de luz en el pelo ya que así vamos a resaltar más la figura no os paséis usando este color solo es un poquito y siempre hay que matarlo con algún color yo en este caso lo estoy añadiendo con el marrón cubierta que es un blanco bastante desaturado y gris al pañuelo también marco más los agujeritos perfil o todo el pañuelo muy importante la definición una buena figura definida luce mucho más así que anotaros eso hay que perfilar todo bastante bien y sin prisa y aquí ya podéis ver el pelo terminado y el pañuelo paso número 12 y fuera de cámaras pinté algunas zonas el no metallic metal de la espada del tridente pequeños detalles ahora voy a pintar esta especie de bolas que tiene interior de las alas aprovecho los colores que tengo en la paleta húmeda que aquí tengo el negro el verde alemán y voy aplicando unas luces donde pues en las zonas más bajas es como una especie de gema no es gema pero quiero que sean brillantes así que meto una iluminación debajo y luego voy a meterle unos puntos de luz en la zona más altas también que aprovechar para preguntaros que si tenéis dudas de cómo pintar gemas dejarlo en los comentarios ya que puedo hacer un vídeo respecto a eso que puede quedar muy chulo fijaos en el recuadro de la paleta que voy pillando también el carne dorada para seguir iluminando no me complico no me complico mucho a la hora de pintar estas bolas pillo los colores voy marcando las luces voy despacio ya podéis comprobar cómo voy creando los volúmenes y ahora con blanco bueno es blanco a lo mejor matado con un poquito de marrón cubierta voy marcando los puntos de luz este proceso es el mismo a la hora de pintar los ojos de este mosquito y aquí ya podéis ver el resultado final ya sólo faltaría pintar la base y ya lo tendría listo aquí puedes ver el resultado final espero que el vídeo os haya gustado muchísimo y cualquier duda lo podéis dejar en los comentarios si gustó el vídeo compartirlo con vuestros amigos y dejar un plazo like no os olvidéis de pinchar en la descripción del vídeo para conocer todos los productos que uso si seguís en españa lo podéis conseguir en goblin travel francia hobby shop reino unido element games canadá sunwork hobbies y por último méxico art hobbies chicos pintar mucho y nos vemos en el siguiente vídeo mmm 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 Gracias por ver el video.